muy buenas tardes amigos bienvenidos auto estéreo un placer saludarlos como siempre hoy vamos a platicar sobre la seguridad y los niños en los automóviles pero hay un par de cositas más ahí que también queremos platicar iniciamos en zona 3 todo marcha sobre ruedas bienvenidos al mundo de la industria automotriz sube el volumen de tu auto estéreo con la conducción de sergio oliveira y alonso maldonado muy buenas tardes amigos bienvenidos auto estéreo un placer estar de nueva cuenta con ustedes aquí 3 30 de la tarde a 4 de lunes a viernes y compartir por supuesto micrófono con mi querido amigo alonso maldonado cómo estás alonso muy bien sergio buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes que nos escuchan ya por fin es viernes por fin es viernes esa es una muy buena reflexión yo creo que todos estamos felices de que sea viernes pero hasta medianoche nada más debería debería ser más largo el viernes y si hiceremos un decreto que el viernes durará hasta el martes ya sé no y sabes que hay una yo por ejemplo bueno es un vivo enfrente de una escuela entonces hoy que es viernes y que no hay clases es todavía más feliz porque claro no hay nada tráfico ni nada bueno pero bueno hablando de eso vamos a hablar de niños hoy no pero antes nuestros teléfonos si tenemos dos lindas teléfonos para que se comuniquen con nosotros que son 31 22 42 00 y 31 22 42 66 y también pues mándenos un whatsapp a sergio y a mí al 33 18 80 76 41 para que bueno pues podamos también leer aquí sus preguntas muy bien alonso y alonso y yo estuvimos platicando y leyendo sobre un comunicado del sesvi méxico lanzado esta semana el día de ayer más precisamente y antier más bien y en ese comunicado el sesvi que es el sesvi es el centro de experimentación y seguridad vial no es solo no es un organismo mexicano pero bueno está en méxico también y en el más reciente boletín alonso pone algunos números que son verdaderamente impactantes con relación a la seguridad y a los menores de edad mira cada año se mueren tres mil menores de 0 a 19 años en méxico pues cada año estoy diciendo cada año estoy leyendo aquí no dice no dice la frecuencia si dice que murieron si al año trae al año por esta causa cerca de tres mil menores de 0 a 19 años de verdad sí 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 tienes toda la razón eres mejor lector que yo no no es que yo la tengo aquí en grande y hay otros números adentro de esa cifra 65% de esos son están dentro de los coches 27% son atropellados 8% son motociclistas y 1% son ciclistas y ellos hacen un llamado al comportamiento con relación a los menores obviamente es un comportamiento alonso que nos cabe a nosotros que ya no somos tan menores como quisiéramos cuidar a los niños no hay algunas cosas con las que no estoy mucho de acuerdo y ahorita te voy a comentar cuáles y por qué a ver qué te parece uno dicen los niños deben ir de la mano de un adulto al caminar por una vía 100% de acuerdo los menores no deben caminar por debajo de las banquetas los mayores tampoco nadie nadie siempre deben cruzar por las esquinas y caminar por las hebras peatronas ahí es donde no estoy de acuerdo porque porque eso es para primer mundo en lichtenstein eso funciona muy bien aquí en uruapan como que no mucho porque porque la gente no respeta semáforos no respeta los cruces hace la vuelta a la derecha libre y a la gente piensa que es preferencia no entonces caminar en una esquina tú no sabes qué es lo que el otro puede hacer al cruzar una esquina sé que digamos estás en el centro de la ciudad etcétera y cruzar por una esquina es lo más recomendable pero no vayas por el medio de la calle lo entiendo y ahí y en esos casos sí porque además hay tanto tráfico en una avenida no hay tanto tráfico que no puedes cruzar la mitad de ella pero cuando estamos hablando de de calles vecinales de colonias digamos residenciales de zonas residenciales yo creo que cruzar en las esquinas de un riesgo más que una virtud fíjate que coincido en esa parte y aquí tenemos un ejemplo a una cuadra de grupo promedios yendo hacia la hacia el centro de convenciones por aquí la primera esquina es donde está este café una cadena de cafés para tú cruzar es una línea es un cruce petróleo muy largo son como el equivalente a tres carriles y la gente que viene sobre marina otero y se da vuelta a la derecha o sea ellos ellos creen que tienen la preferencia y te echan el coche encima y aquí va a ser hace dos días una patrulla de no es de la secretaria de movilidad me pasó rozando porque no se pudo esperar a que yo terminara de cruzar por la línea petonal no o sea pero casi te avienta la camioneta así como de además la culpa es tuya pues ellos son la realidad no si claro y la gente entonces prefiere hacerlo a media cuadra que es más cortita la el ancho de la calle que puedes ver si viene un coche rápido y si alguien se medio mete sin querer o bueno sin querer sin que tú lo esperes más bien tienes tiempo de hacer algo de reaccionar y en la esquina no puedes entonces esa esa es una observación funciona muy bien en mónaco seguro funciona bien por aquí los niños deben caminar siempre para las banquetas todos no son los niños los niños cuando usen bicicletas o patines deben proteger su cabeza utilizar casco también los adultos los menores no deben caminar entre los carros exacto los mayores tampoco exacto cuando son ocupantes de un vehículo los menores de 12 años deben viajar en la parte trasera del vehículo correcto y usar cinturón todos deben los acinturón todos los menores deben ocupar un sistema de retención infantil también es correcto un asiento hay asientos específicos para las edades de los niños y van cambiando entiendo que es un gasto que muchas muchas veces las familias no quieren hacer porque son caros los asientos los niños no son no lo encuentras digamos de oferta y es algo que tienes que cambiar digamos de 0 a 12 años probablemente tienes que comprar como tres asientos sí porque por más que sean de los que se adaptan pues finalmente a lo mejor tu hijo crece en propósito sí claro entonces hay uno que usas que durante un cierto tiempo tienes que usar en el asiento delantero y volteado hacia atrás creo que de 0 a 6 meses no me hagan mucho caso con lo que estoy diciendo ahorita con digamos con esos números porque lo estudié sí pero yo hace mucho tiempo a lo mejor estoy equivocado pero hay una edad en la que los niños deben ir en su silla en el asiento delantero con su sillita volteada hacia atrás sí porque es una forma incluso de que los padres los monitoreen y si el cinturón de ese lugar se le pliega no le daño se agarra el asiento perdón la bolsa de aire si se les pliega golpea el asiento en lugar de golpear al niño cuando todavía tiene los huesos muy débiles entonces hay una edad para eso luego pasa el asiento de atrás y hasta un cierto punto luego un asiento que ya es casi el niño ya es casi adolescente que se llama booster que tienes un poquito mayores etcétera en fin hay que estudiar eso hay un muy buen site lo recomiendo que vean una muy buena página de facebook que se llama por amor abróchalos y ahí encuentras muy buena información sobre los sistemas de retención de niños bueno seguimos dice deberán siempre usar cinturón sí no deberán distraer al conductor sí pero diles convéncelos todos los niños deben subir y bajar siempre por la puerta que da hacia la banqueta correcto SESBI considera que es necesario sigo leyendo el boletín acelerar las acciones para reducir los accidentes viales e intentar alcanzar el objetivo firmado por México de reducir a la mitad el número de muertes por esos casos como lo marca el llamado de seño por la seguridad vial de las Naciones Unidas firmado en 2010 el hecho es que si es todo un tema Alonso la seguridad de los niños en los autos son el principal factor de distracción como bien dicen no deje que te distrajes pero como lo haces la forma de hay formas para evitar eso por ejemplo vas a salir de vacaciones ahorita estamos ahí en un medio puente vas a salir de vacaciones con familia y eso antes de salir baño todos no tengo ganas ve al baño con todos y sin ganas los alimenten también para que dure menos tiempo sin necesidad papá o mamá quiero comida que eso sea digamos menos frecuente ese tipo de pedido busquen cosas como videojuegos o algo en los que ellos puedan distraerse entre sí si es más de uno entre ellos o sea es uno solo que puede haber no sé una película jugar un videojuego hay algunos son portátiles que no son tan costosos que puedes poner en la parte trasera de tu coche y tu niño va ahí distrayendo digamos menos crean las distracciones producidas por los niños y las consecuencias digamos en términos de choques etcétera son mayores que hablar por un teléfono celular sí vamos a corte vamos a un corte les recuerdo nuestros teléfonos 3122-4200 3122-4266 y el número de whatsapp 33-1880-7641 vamos a un breve corte comercial y ahorita regresamos con más aquí en Autoestero no 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 no